Presenta WowMX.TV Amigos, en tus propias palabras, ¿qué creen? Me tomó la palabra y aquí está Fabián Chárez. Fabián, gracias por estar aquí. Me encantaría darte todo un contexto y una introducción, pero ya eso lo verán rápidamente en los minutos de este programa. A ver, yo tengo nada más una duda. Tú te estás inventando. Tú te estás creando a cada momento. Claro. Mi pregunta es, ¿vas a ser de ti un creativo siempre o vas a, dentro de esa decodificación, no tienes el riesgo de caer en ser un mitómano? La ventaja que tengo es estar consciente de esa dinámica. Porque lo he visto cuando he investigado sobre la trayectoria de muchos otros artistas, me doy cuenta que esa es una trampa bastante importante. Te voy a contar que cuando empecé a tener este reconocimiento, mucha gente empezó a exigirme que vendiera y produjera imágenes relacionadas con héroes nacionales, con revolucionarios, con charros y bla, bla, bla. Entonces yo fui consciente y dije, a ver, ¿quieres pintar eso que el público quiere y te exige? ¿O quieres ser fiel a lo que tú, a lo que a ti te mueve? Porque a mí pararme enfrente de un cuadro y estar un mes, dos meses, un año pintándolo no es algo fácil. Entonces yo mismo me cuestiono si quiero estar en ese lugar. Y si quiero estar donde estoy ahora, quien soy ahora, es porque me siento cómodo aquí. Si no, no estuviera. Entonces, creo que en algún momento, si en este proceso de inventarme no me siento cómodo, lo voy a saber y porque soy muy fiel a lo que siento. Eres un hombre de convicciones. ¿Cómo has formado esas convicciones? ¿Con lágrimas? Con lágrimas, con dolor, con miedo, con orgullo, con privilegios también, porque como un hombre cisgénero, homosexual, tal vez no vivo las mismas realidades que otras personas, como las mujeres trans, indígenas. Y esa conciencia también me ha ayudado a construir donde estoy ahora. y buscar no pasar encima de nadie. Cuando haces referencia como hombre indígena, prieto, homosexual, te pregunto, ¿esas son cualidades o solo características de Fabián Chaires? No he dicho que soy indígena. Bueno, no, bueno, dijiste moreno, perdón. Moreno, sí. Pero perdóname, sí, no digo, y además con tu tamaño digo, pues... Sí, sí, bueno, que sí, mi bisabuela era Soque, descendiente de los mayas. Repíteme la pregunta, perdón. Sí, pero esas, ya digamos, lo prieto, homosexual, para ti son características o cualidades. Creo que yo las tomo como cualidades, de donde vengo, de mi contexto, las tomo como cualidades. Porque es lo que me han negado como en una sociedad clasista, racista, y abrazarlas y mostrarlas, me hace convertirlas en cualidades. Ahora, dentro de esta situación, esas cualidades, y lo citabas, este, lágrimas, dolor, etc. A ti te han parido dos veces, me refiero a tu nacimiento, al nacimiento como físico y al nacimiento artístico. Y diga, es más, yo te diría tres, cuando naciste, cuando tú te descubriste y cuando surgió el artista, ¿estaremos hablando de varios partos en tu vida? Yo creo que tal vez fueron solo dos. ¿Cuál y cuál? El de físico, el biológico y el artístico. Esas dos cosas, o sea, el artístico fue como una transgresión en mí. Porque dije, ok, tienes esta habilidad. O sea, puedes ser un maestro de artes plásticas y llevar una vida tranquila, o usar este talento como una herramienta para decir cosas, para cuestionar y enfrentarte al mundo, y enfrentarte a ti primero. Y eso fue algo que me movió bastante. Dentro de esos enfrentamientos que tuviste, obviamente, para generarte un lugar en el mundo y para que te entendiera el mundo, tuviste otros enfrentamientos con terceros. Sí, sobre todo instituciones, y dígase privadas y gubernamentales. Y no solo instituciones, tus compañeros, o sea, decías, oye, ¿qué pasa? Ya, pero esas no cuentas. No, pero perdóname que te lo diga, desde, o sea, tú supiste tus cualidades en una etapa básica. Sí, sobre todo, sí, tienes razón. O sea, como un artista, y sobre todo un artista disidente, siempre me he topado con muchos obstáculos. O sea, desde el cotidiano, ¿no? De que gente te critica tu obra nada más porque pintas lo que pintas. Porque pintas a manerados, hombres a manerados, morenos. ¿No? Hasta las institucionales, como la de, no, no te podemos exponer aquí porque lo que tú pintas es demasiado fuerte. ¿No? O bájale tres rayitas a lo que estás pintando. Entonces, sí, es una constante. ¿Y sabes qué? O sea, creo que eso es realmente el ser artista. Estar ahí, en friega, en friega, en friega, resistiendo, persistiendo e insistiendo. Y eso es algo que ha estado constantemente en mi formación como artista. Y eso es algo que me hizo llegar hasta ahorita. Porque bien pude haber flaqueado también cuando tuve más de la mitad del país en mi contra. Y con todas las amenazas de muerte que tuve. Pero dije, no, este es el punto en el que tengo que demostrar que todo lo que he pensado, he reflexionado, alrededor no solo del género, sino de la pintura, es la verdad. Es mi verdad. Nuevamente, en este sentido, tú estás, vamos a regresar un poquito. Tú, ahora sí que naces, creces, estás en la primaria, en la secundaria, te estás dando tu vocación, te estás dando cuenta de tu identidad, tus preferencias y todo. Y no solo a las personales, a las artísticas. Y de ahí vas viviendo en un mundo, en esa selva, de gente de doble moral, de gente arcaica, en el sentido de que no es que sean ni liberales ni conservadores. Simplemente viven conforme les fue enseñado. Y entonces tú empiezas a romper, a despuntar, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente va a haber una reacción de esas personas. Tú tienes tu acción y tú la tienes la reacción. ¿Esa reacción de esas personas te generó miedo? Sí, sobre todo cuando me amenazaron con un cuchillo. Sí, completamente. Pero justo son... Hay algo en mí, no me lo he cuestionado, no he ahondado tanto en ello, pero tengo esa facilidad de convertir ese miedo en coraje y en fuerza para demostrar que las cosas no tienen que ser como nos dijeron que son. Para abrir un espacio y brecha para que no tenemos un lugar de respeto y reconocimiento. Y fue esa misma sensación que sentí cuando en Tuxtla me amenazaron con un cuchillo en la calle, solo por ir agarrado de la mano con mi pareja de ese entonces y estuve tan cerca de la muerte. Es la misma sensación que sentí justo cuando violentaron a las personas en Bellas Artes, a las personas de la diversidad sexual en Bellas Artes. Y es lo que me dio el coraje para encarar todo este show y esta explosión. Fabián, ¿has superado al miedo o has aprendido a vivir con el miedo? He aprendido a trabajarlo, a trabajarlo y a evolucionarlo. El miedo es algo inherente en el ser humano, es como el dolor, es como un golpe. Claro, pum, te pegan, lo sientes. Pero también está en ti si quieres seguir haciéndole énfasis a ese dolor y seguir rascando la herida y seguir lastimándote y seguir insistiendo en ese dolor. O decir, tomo de esto el coraje de este golpe, el coraje y de este miedo para construir cosas. Y eso es algo que siempre me ha movido. El cobarde, dicen la expresión, el cobarde vive hasta que el valiente quiere. ¿Todavía hay algo de cobarde en ti? ¿Hay mucho de valiente en ti? ¿Cómo lo combinas? O ya de plano dijiste, el cobarde se enterró y todo. ¿Cómo le haces? Es que creo que, claro, vas creciendo y tus retos van siendo más grandes. Los monstruos van creciendo también a la par tuyo. Entonces, tal vez tus miedos, tu cobardía evolucionan y crecen de igual forma. Pero también algo en lo que yo me agarro es en las herramientas que he construido hasta ahora. Desde que inicié mi carrera como artista hasta la fecha. Y eso es algo que tomo como principios y me hacen enfrentarme a cualquier cosa. O sea, de que voy a tener miedo es inherente. O sea, va a suceder. Pero la diferencia es cómo lo abordo ahora. Me imagino que en tu vida te ha tocado conocer a gente que ha pasado momentos difíciles. Que se han quedado en esos momentos difíciles. Que han vivido para lacerarse por esos momentos difíciles. Y que nunca han evolucionado en esa cobardía por X cosas. ¿En algún momento te proyectaste de esa manera? Claro. Y dije, no quiero estar nunca ahí. Exacto. Y por el otro lado, ¿has visto cuates que se han sobrepuesto? También. ¿Tuviste esa oportunidad de proyectarte o simplemente dijiste, no, no. Y me voy a vivir a mi manera, conforme a mis ideas. Y voy a ser yo porque quiero serlo. Fíjate que eso ha sido algo muy importante. Porque estoy muy consciente de la carrera de otros artistas. Así como la de Diego o la de muchos otros artistas. Y me he dado cuenta que en varios artistas que han sufrido censura, por ejemplo, tienen de dos. O siguen adelante y siguen construyendo. Y trabajan con ello. O su carrera muere. Entonces yo dije, no, no va a ser así conmigo. Y mírame, aquí estamos hablando y yo exponiendo en Londres. No, y eso me parece padre porque, mira, o sea, nuevamente, esto, la vida si algo tiene es lecciones todos los días. Ah, sí. A todos los momentos, etcétera. Y tú decías, bueno, la lección del puñal que por poco me sacan un cuchillo y por poco me hubiera quedado ahí, etcétera. Pero por algo estás aquí. Sí. Y te puedo apostar que hoy quizá irías caminando con tu pareja, de la misma manera hoy a tu edad. Que en esos años, ¿no? Porque no te representó nada más que una mala situación. O te representó algo más. No, sí, completamente. O sea, ¿qué te representó? La incongruencia de la existencia en sí. O sea, ¿qué tan absurdas son las construcciones que tenemos como sociedad para poner en juego la vida de alguien o atentar contra la vida de alguien a favor de esa construcción? Es como tan fácil. O sea, tú le vas al Cruz Azul y el otro a las chivas y por ser de un color ya te están matando. Es así de absurdo. Coincido contigo, pero nuevamente, es el México de los prototipos. Ajá. Pero así no me voy a... No, estoy de acuerdo. No, estoy de acuerdo. Pero en eso crecimos y en eso nos estamos... O sea, tú eres irreverente, otras personas son irreverentes, yo soy irreverente, de otras maneras. Claro. O sea, el único punto es que a la larga enseñar a la gente a lo que tú decías, me deconstruí, enseñar a ser críticos y todo. Sí, eso es algo que... Por eso me encanta el arte, ¿sabes? Porque nos da la posibilidad... O sea, cuando tú te cuestionas algo, toda esta gente que se cuestionó con mi pintura ya no tiene marcha atrás, ya aprendió algo. Para bien o para mal, pero aprendió algo. Y eso es lo que me encanta del arte, que nos construye. Sí o sí. O sea, nos hace pensar. Y ya pensar es un avance. Y eso es algo que siempre procuro hacer con mi obra, que la gente piense. O sea, el momento de crearla es un asunto personal, pero al momento de exponerla, pues está en juego el espectador. Sí. Y entonces, ahí me encanta esa dinámica. O sea, que revolucione las mentes del espectador. Y eso es algo que me encanta compartir y enseñar a otros creadores. De hecho, es algo que procuro hacer cuando puedo, financiar cursos a otros artistas. Sobre todo, ahora estoy financiando cursos a personas trans, porque para mí es importante que hablen en primera persona, porque no conocemos tanto o lo suficiente del arte trans para poder aprender de su mundo. Y eso es algo importante, quitarte tú para darles espacio a otros y darles ese conocimiento para que puedan salir a la vida. Por eso también es importante el arte artístico. O tal vez por eso tienen miedo de enseñarlo. Puede ser. Porque nos hace pensar. Es que sabes que estás diciendo algo que es pensar, pero pensar a qué te lleva a cuestionar lo que estás, tu realidad. Y cuando empiezas a cuestionar un libro de texto, cuando empiezas a cuestionar a las instituciones de todo tipo, vas y tiendes a cuestionarte a ti. Claro. Es que no es cómodo cuestionarse a uno. Eso es lo que estamos viendo. Y eso fíjate que es algo, tal vez es algo ahí que me he enviciado un poco, porque repito, el primero que se cuestiona soy yo mismo. ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo me siento en este lugar? ¿No? Y eso es algo que mueve bastante de lo que hago. No solo lo que ven ahora, sino también lo que pienso, reflexiono, lo que hago allá afuera, lo que pinto, lo que digo. Y eso es algo constante. Y eso es algo que a mí me encanta. Y no sé si sea algo masoquista, estarme ahí cuestionando a mí mismo todo el tiempo y tratando de salir de ese lugar de confort. Bueno, sí, no es masoquista. Es más bien esta búsqueda de lo sublime, de algo, de aquello que, no sé si algún día lo encuentre, pero de aquella verdad que me pueda llenar a mí. Y es algo que siempre busco en la pintura. Ahora, dentro de toda esta situación, del 1 al 10, del ejercicio de esas libertades que has tenido en tu vida, ¿a qué número has llegado? ¿A qué porcentaje has llegado? Creo que he llegado al 10, pero de repente cuando llegas al 10 te das cuenta que hay otros 10 adelante y otros 10 adelante. Entonces, es algo que me encanta porque es una actividad constante. Y dentro de esa dinámica constante que has tenido, ¿te arrepientes de algo? No. No. No, absolutamente no, porque todo lo que he hecho me ha construido y estoy consciente de ese pasado que cobra sentido por donde estoy ahora. Y creo que sería inútil, tal vez, tratar de echar a volar la imaginación y pensar en qué habría pasado. Creo que mucho de eso va al arrepentimiento. Como, ¿qué otra posibilidad pudo haber sido o sucedido si hubiera hecho o no hecho esto? Y realmente para mí eso es tiempo perdido. El si hubiera. El si hubiera. Dicen, y con todo el respeto dicen que el si hubiera es el presente de los tarugos, ¿no? Totalmente. ¿Hay algo en lo que tú te hayas atarugado? Uf, sí, o sea, soy un ser humano. Y, sí, o sea, creo que sobre todo en algunos pasos de mi carrera, ¿no? Oportunidades muy grandes que llegaron y tal vez no las tomé en su momento por dudas o por preguntarme, tal vez hay otra opción mejor y no tomé algunas decisiones. Pero al final fueron lecciones aprendidas y ahora tengo la capacidad de poder avanzar y creer en mi intuición y poder tomar decisiones que, pues, antes no, tal vez no tenía tanta seguridad y cometí muchos errores. Entonces, ahora estoy bien equipado. Oye, y nada más por curiosidad, ¿en dónde encuentras más al artista? ¿En objetos, en pinturas o en las veces que tú te reinventas? Creo que sí, en las veces que yo me reinvento, porque ahí está la esencia. O sea, creo que, o sea, el, la obra artística, pues, es la factura de ese trabajo personal, de esa, de esa vivencia, del contexto del artista. Y el hecho de que el artista se esté reinventando, habla de esa curiosidad por la vida, por su entorno. Y creo que eso es realmente lo que puede mover muchas veces la, 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 una trayectoria interesante de un artista. Porque, o sea, conocemos muchos artistas que se quedan en una fórmula y no evolucionan a nada. Y para mí esas carreras están realmente muertas. Ahora bien, te pregunto, ¿hay momentos en que la vida te lleva a cambiar con totalmente la forma en que has vivido? ¿Cuándo puede ser? Cuando estás cerca de la muerte. Cuando logras una meta que para ti significa mucho que la buscaste. O eventualmente tener un hijo. La vida o la muerte. En ese sentido, por ejemplo, ¿has pensado en esas opciones? ¿Has pensado en esos elementos tan drásticos que de repente dices, wow, ¿qué pasaría? Sí, claro que los he pensado y estoy consciente de ello. De hecho, muchas de las personas de la diversidad estamos tan conscientes de la muerte que nos hace vivir la vida. Y nos hace estar presentes. Y es algo a lo que siempre he abrazado, pero no. Creo que me gusta dar vida a las reflexiones y conocimiento de otras personas. Pero tanto así como tener un hijo o algo, pues no. No está en mis planes. ¿Sacas un perrijo, un gatijo? No, pero mejor, mejor. O sea, yo tengo proyectos en los que quiero compartir toda la información, mis vivencias y dar esa accesibilidad al arte a nuevas generaciones. Que me encantaría que muchas de las nuevas generaciones tengan las oportunidades, sobre todo, de aprendizaje de las artes que yo no tuve. Entonces estoy construyendo proyectos relacionados con ello porque pues así no nada más voy a tener un hijo. Voy a tener miles de hijos. Y eso es algo también interesante porque, por ejemplo, dicen que las personas no somos congruentes. Como eres en lo profesional, eres en lo personal. En ese sentido, ¿ya lograste tú el equilibrio entre lo personal y lo profesional? No creo que lleguemos a un equilibrio. Creo que siempre es algo que se balancea de un lugar a otro. Y así es la vida, o sea, en general. Un péndulo. Un péndulo, sí, tal cual. O sea, pones las cosas en una balanza y nunca hay un lugar. Podrían llegar a coincidir, pero creo que siempre están en constante movimiento. Y eso creo que es lo que le da suficiente chispa a la existencia en sí. Pero sí, no creo que... Creo que a veces puedo estar más de un lado y a veces del otro. Y me mantengo en esa. Pero es esa sinergia la que me interesa más. Ahora, dentro de este péndulo, dentro de esta constante de vida y todo, ¿quiénes te acompañan en tu vida? ¿Quiénes quieres que te acompañen en cada etapa y sobre todo en este momento de tu vida? ¿Quién quieres que te acompañe? Principalmente yo mismo, porque creo que si tú te abandonas a ti mismo, estás perdido. ¿Pero te pasa que tú te abandones a veces? Sí, es una constante. De repente, sobre todo, creo que en ocasiones me doy cuenta que tal vez algunos objetivos, algunas reflexiones, algunas convicciones se alejan de mí. Pero siempre vuelvo a esos lugares y es ahí donde vuelvo a mi camino y digo, aquí es donde perteneces. Hay una canción que canta Alejandro Fernández, Julio Iglesias, que es Me olvidé de vivir. ¿Te ha tocado? No, siempre estoy consciente de dónde estoy y vivir. Creo que esa conciencia justo es la fuente que me da bastante vida y bastante motivación. Porque, por ejemplo, tengo 33 años... Ya te estás bajando a la edad, ya te estás reinventando. No, no, tengo 33 años y estoy consciente que estoy dando pasos grandes, exponiendo en Londres, estando en una colección a mi edad, exponiendo al lado de Picasso, que lo que sucedió alrededor de mi obra La Revolución, pues sí es un parteaguas para lo que se ha venido presentando en la historia, no solo cultural, sino social. Y estoy consciente de ello y eso me gusta. O sea, y eso creo que es estar consciente de la vida, saber dónde estás. Pero para ello también creo que necesitas tener un poco de reconocer lo que se ha hecho antes de ti, de un poco reconocer la historia. ¿Entiendes el artista que eres? Ah, sí, o no. No sé, o solo te amas, o solo te amas como eres y ya. Es que sí, o sea, sí, me han dicho un poco narcisista por esto, pero ese narcisismo digamos que es algo a lo que me ha aferrado para defenderme en un entorno bastante hostil y defender todo aquello que no ha tenido un lugar y darme la fuerza para ello. Entonces, a ratos me entiendo y entiendo por qué estoy, dónde estoy, quién soy, quién soy. Pero a otros ratos me ocupo de otras cosas y se me olvida, pero siempre regreso a esta conciencia de quién soy. ¿Tu obra le da o busca generar dignidad para la diversidad? Completamente, completamente. Mi obra es el lugar donde es un pedestal, es un pedestal para todos aquellos que nos han pisoteado, para todos aquellos que nunca hemos podido salir a la luz por estas brechas sociales. Eso es lo que es mi obra. ¿Qué pasa con la gente que no respeta la diversidad? ¿La atacas? ¿Le huyes? ¿Te incomoda? ¿Qué sucede? Me dan pena. ¿Te dan pena? Sí, sí, porque viven un infierno y ese infierno es al que nos quieren llevar, al infierno de la mediocridad y la ignorancia. Porque, por ejemplo, perdón que te lo diga, durante cuántos años no vivimos con esa imagen caricaturesca de la diversidad. No la creyó, no la crees que tú, la crearon los medios. Esos medios que aceptan que el protagonista tiene que ser caucásico, etc. Es el mismo que llevó a la caricatura, algo que debía tener dignidad. Claro, completamente. Y de hecho es darle una vuelta a todas esas lecturas. Porque, claro que estoy poniendo a personajes amanerados, pero los estoy poniendo en mi obra, en particular, de una forma altiva, combativa. Pero, perdóname, amanerados o sensibles? Amanerados. Hablo del cuerpo. Sí, por eso. Es lo que estamos leyendo. Sí, sí, sí. Porque tal vez no leemos la sensibilidad del personaje que está protagonizando una de mis pinturas. Hablo de lo que leemos como espectador. Ok. Por eso me gusta la pintura figurativa. Porque tiene ese poder de decir a través de la expresión del cuerpo, en particular, que es lo que trabajo, y ser irreverente a partir de él. Entonces, claro que podría ser el mismo personaje que tal vez estuvo como peluquero en una película de ficheras de los ochentas. Pero aquí está siendo el mismo personaje quien se da ese lugar y existe y se enaltece su existencia a partir de todo este altar y todo este pedestal en el que lo pongo. Que todo esto viene desde mis vivencias, desde mis sensaciones, desde mi coraje. Y la única diferencia es que todas esas imágenes vienen desde el opresor. Esa es la única diferencia. La historia que yo estoy contando de las disidencias viene desde el oprimido, no desde el opresor. Y el opresor es el blanco, heterosexual, cisgénero. El que siempre ha construido el imaginario, por lo menos el nacional. Pero quizás velo por el otro lado, por el lado del oprimido. Es la forma que quizás ha logrado sobrevivir. Claro. Sí, sí, pero... No, quizás... Ahí aleguas, porque siempre se nos ha matado, siempre se nos ha violentado. Entonces, ¿cómo vivimos? O sea, esa es la diferencia. Sí, de acuerdo. Porque yo quiero el bienestar de... Y eso es algo, fíjate, bien interesante que me han cuestionado. Me dicen, lo que te choca, te checa. Pues claro, yo cuestiono el poder porque lo quiero para mi comunidad. Quiero que todos tengan el mismo lugar de bienestar, respeto y poder que cualquiera. Y claro, lo que me choca, me checa. Pues sí, te estoy juzgando a ti, tu persona que tienes poder, porque quiero quitarte ese lugar para dárselos a mi gente. Pero, ¿quitarlo o compartirlo? Quitarlo para compartirlo. Como Robin Hood. Entonces... No, quitárselos a los que ya lo tienen y lo han ejercido de una forma no equitativa. Para... Podrá sonar un poco irónico, pero sí es eso, o sea, quitárselo para después compartirlo, sí. Pero entonces al final, si se lo quitas, estás generando la violencia que no te convence. Podría sonar así, pero creo que hay... Los cambios siempre son abruptos y a veces tienen que ser así, porque de otra forma a veces no sucederían. Lo que sucede ahorita, por ejemplo, con el movimiento feminista. Me encanta que rompan cosas, me encanta que pinten paredes, o sea, me encantan esos extremos, porque solo de esa forma es como las han escuchado. Solo de esa forma es como las han respetado. Y no solo las instituciones. He escuchado a hombres que dicen, ya, o sea, tengo miedo pendiente de hacer tal cosa porque me pueden agredir o linchar en redes sociales. Y digo, qué bueno que tengan miedo. Ahora, dentro de todo lo que estás viviendo, ¿qué falta, qué nos recomiendas concretamente a nosotros como medio de comunicación para sensibilizar a la gente? Porque te diría educar, pero sería demasiado presunto. No, no, no. No lo vamos a hacer. Sensibilizar. Contratar gente de minorías. O sea, darles un lugar de digno y de respeto, no solo en los contenidos, sino en lo laboral. Creo que el problema no nada más es de que se aborden los temas, ¿no? No es lo mismo hablar de la comunidad que integrar a ese sistema de producción a la comunidad. Porque van a tener una visión más crítica desde adentro, no solo desde el conocimiento adquirido, sino van a tener gente que va a razonar esos temas desde lo interno. Y creo que eso es lo que podría hacer una gran diferencia. Ahora, dentro de todo el marco jurídico que tenemos, ¿qué cambiarías o qué pedirías que reflexionaran y que legislaran? Yo creo que nuestro sistema está bastante ligado a las costumbres y tradiciones heterosexuales. Creo que es momento de ver otras posibilidades. Por ejemplo, las sociedades de convivencia, ¿no? En la que se pueda, un grupo de personas que tengan algún tipo de vínculo, no necesariamente el matrimonio, puedan obtener beneficios, puedan construir un patrimonio, puedan unir fuerzas para poder, pues, enriquecer la sociedad. Creo que eso sería algo más equitativo y más razonable, que solo tratar de nosotros como disidencias, por ejemplo, los homosexuales, acoplarnos a las formas heterosexuales, como lo que pasó con el matrimonio. Está bien, ese es un primer paso, pero creo que todavía nos hace falta evolucionar hacia otros lugares. La adopción. Por ejemplo, eso es algo que creo que es necesario para aquel que quiera esa opción. O sea, para tener las mismas opciones, las mismas posibilidades que cualquier otra persona, que cualquier otro individuo, más allá de tu hereditación sexual, por ejemplo. Ahora, dentro de todo lo que estamos viviendo, normalmente el arte es un precursor del cambio. ¿Qué acciones podemos acompañar al arte? Como individuo, diría que, como espectador más bien, estar consciente que el arte no es un lugar estable, no es un lugar en el que vas a estar estable, en el que a veces puedes ser complaciente y que a veces, pues, no vas a concordar. Y estar de acuerdo con ello. Porque a partir de ese no estar de acuerdo con lo que estás viendo, te da la posibilidad de reflexionar sobre algo que tal vez tú antes ni te imaginabas. Y eso te va a enriquecer. Entonces, tener conciencia sobre esa ambigüedad del arte creo que es algo bastante positivo. De hecho, a mí me pasa mucho con el arte contemporáneo. De repente veo cosas que digo, ¡ah! O sea, esto no me encanta, ¿no? Pero trato de reflexionar más allá de solo la primera reacción, ¿no? De solo el primer golpe que me da esa obra artística. Y puedo, si me llega a gustar o no, puedo llegar a una reflexión y a un aprendizaje. Y eso es lo que me enriquece. Más allá de lo que esté expuesto. Si te das cuenta, cada vez más somos, no te iba a decir somos tolerantes, no, pero yo creo que somos respetuosos de las diversidades. Obviamente estamos avanzando como sociedad. Para ti, ¿cuál sería el mayor logro en cuanto a igualdad que pudiera haber? Y ya no se refiero a instituciones o leyes, sino el mayor logro que tú lo pudieras apreciar en las calles. Que no, que se deje descentralizar ese respeto y que se deje, o sea, porque no es la misma realidad que vivimos en la ciudad y en algunos lugares de la ciudad, por ejemplo, en este caso, los miembros de la comunidad LGBT, a la realidad que viven muchas otras personas en, no sé, en Oaxaca o en Chiapas, ¿no? Entonces que ese respeto sea algo que podamos encontrar en todos los rincones y que, pues, se enseñe sobre ello. Alguien me comentaba que el mundo ideal que quisiera es que se dejara de hablar porque fuera natural y normal. En ese sentido, ¿crees que sea lo adecuado? Uf. Pues... Creo que si hablamos y tenemos la posibilidad de hablar, está bien. Y nunca van a ver diálogos, ¿no? O sea, los diálogos interesantes, los que construyen, no son lo de todos los días. Son un milagro en el cotidiano. Entonces creo que qué bueno que la gente pueda hablar y creo que es algo necesario. Y creo que a partir de ello se pueden reflexionar muchas cosas, pero también está en el receptor, no solo en el que habla, sino en el que escucha, que es lo que toma de ello, ¿no? Ahora, dentro de todo lo que estás haciendo tú en el arte, en la comunidad, etcétera, dime si pudiéramos diferenciar al Fabián artista, al Fabián de alguna manera representante de artistas, al Fabián colaborador de la comunidad, al Fabián... O sea, de todas sus facetas, ¿en dónde encuentras más plenitoso? Cuando estoy frente al lienzo, o sea, cuando en esta dinámica de evolucionar y de hablar a partir de imágenes en el Fabián artista. O sea, he pasado por muchas etapas justo y muchas plataformas y siempre vuelvo al arte, porque a partir del arte y del Fabián artista es donde puedo construir y enfrentarme a todo allá afuera. Fabián, ¿para ti el arte es una excusa para comprometer tu pensar? Ah, es la consecuencia, es la consecuencia. O sea, existe un compromiso con lo que pienso, pero igual, o sea, si algún día me quedo sin la posibilidad de pintar, de crear, voy a seguir con él. Entonces, va a seguir existiendo. Y ahora, vamos a irnos un poquito más a lo ordinario, a lo terrenal. Viene esta presentación en Europa, regresas, ¿qué más sigue para ti? Seguir insistiendo por tener espacios para mi obra, sobre todo en las instituciones aquí en Ciudad de México. Proyectos relacionados con la enseñanza de las artes en colaboración con otros artistas para darle oportunidad a todas aquellas personas que no tienen acceso a las artes de poder aprender metodologías y seguir con la evolución de mi trabajo. Que ahora, por ejemplo, estoy abordando el deporte y las infancias y la masculinidad. Entonces, son cosas que me mantienen bastante vivo y bastante interesado en ello. Pero pregunta, perdón, ahorita dijiste estoy abordando también la masculinidad. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? La obra que estoy haciendo ahora relacionada con el deporte, tomo el deporte como una alegoría de la masculinidad. ¿En cuanto a virilidad? Ajá, a la masculinidad que se nos ha enseñado. Ok, a los estereotipos. Sí, a los arquetipos también. O sea, como a esto que, a esta masculinidad que desde niños se nos está inculcando y que por lo general es una masculinidad violenta que busca siempre afirmar el poder a partir de la violencia y de joder al otro. Entonces, y el otro es justo el equipo contrincante. Es al que hay que vencer. Entonces, siempre existe esta riña y esta disputa entre ambos lados. Y, perdón, te voy a hacer una pregunta. Ay, perdón, ya me están cortando, pero te voy a hacer una pregunta. Si te dijeran, Fabián, tienes que crear, tienes que imaginar la divinidad de acuerdo al punto de vista que te gustaría que te protegiera. Que imperara en tu forma de vida. ¿Cómo lo harías? Uf. Me encanta, me encanta. ¿Cómo lo haría? ¿O qué alegoría osaría? Ese es, fíjate que es un ejercicio que hago constantemente en mi obra. Y yo creo que... Uf. Ay, mira, voy a hacer toda una serie sobre eso. Este... La pintaría con... Tal vez con una paradoja. ¿Por ejemplo? ¿Qué podría hacer? En mi obra hay muchos contrastes. Uno de ellos es la masculinidad y la feminidad que se unen en un solo cuerpo. Creo que ya lo hago en ello. Bueno, creo que tal cual, una imagen tal cual, ahora no se detona en mi cabeza, pero creo que podría tomar como ejemplo eso, lo que he hecho con los personajes que ya existen en mi obra. Y eso es padre, y la verdad te agradezco mucho este ejercicio, ahora sí nos tenemos que ir. Yo solo te pediría un favor antes de irnos, ya nos dijiste en tus propias palabras quién eres, solo te pediría que en los siguientes dos minutos le dijeras a las personas que nos están viendo y para las cuales pueden estar en una situación como tú en cuanto a tratar de descubrir su identidad artística, su... reinventarse. Que los inviten. ¿Qué sugerencia, mejor dicho, les darías para que encuentren su propia música, su propia pintura, su propia forma de ser en el arte? Creo que es necesario, como creadores, abrazar nuestras particularidades, abrazar esa forma en la que nosotros vemos la realidad. Y creo que abrazarla, defenderla, insistir y persistir es algo que va a hacer que tu trabajo destaque. Porque si eso que a ti te mueve y te apasiona lo llevas a tu obra, se podrá caer el mundo, pero vas a seguir defendiéndolo a capa y espada. Entonces creo que eso es algo muy importante en el oficio de crear. Y bueno, ahora sí tuvimos una plática con el maestro, alumno, ¿cómo te diría? El humano. El humano, el humanito aquí o el humanote, como quieran llamarle. Pero hemos tenido la visión de Fabián Chárez. Muchísimas gracias por regalarnos estos momentos, sobre todo. Lo más importante es que aprendan, encuentren su esencia y sobre todo, no la repriman. Creen la persona que quieren ser. Eso es todo. Fabián, muchas gracias. Gracias a ti. Y gracias a ustedes que nos han seguido. Esto ha sido en tus propias palabras. Muchas gracias. Hasta la próxima. El día de hoy hemos presenciado un programa con un artista plástico. Y saben, si hay un sector afectado son los artistas, el medio artístico. Por favor, seamos solidarios con ellos. Pensemos que con la pandemia y sus consecuencias, realmente los más afectados han sido ellos. Por la falta de espacios, por la falta de medidas sanitarias. Y cuando hay estos dos, resulta que no hay el aforo suficiente para tener una buena contraprestación. Por favor, seamos agradecidos con ellos porque ellos están llevando la cultura para todos. Están trascendiendo, están buscando trascender. Por favor, apoyemos, seamos solidarios. Y en especial con los actores, cantantes y toda la gente vinculada con ellos. Necesita nuestro apoyo, tal como cuando empezó la pandemia, tal como fue en septiembre, en esos meses. Apoyémoslos, contratémoslos, paguemos de ellos. Y por favor, no regatemos sus servicios. Finalmente, si quisiera mandar un pésame a alguien o a un sector que normalmente se nos olvida, el sector del doblaje. Ha fallecido Wolfangalindo, un gran artista del doblaje en Colombia. Y como él, debe de haber muchísimas personas. También, consideremoslo y sobre todo, apoyemos. Muchas gracias. ¡Gracias! Wow. 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 WowMX.tv